Antes de ver el vídeo te invito a volverte miembro del canal si te gusta mi contenido mediante el botón de unirse o por medio del primer enlace que encontrarás en la descripción. Así luce la morra que se llama Maía José. Y así luce el vato que se llama José Maía. ¡Qué tolazo! ¿Qué te parece si hago un poco de ejercicio contigo? No sabía que ibas al gimnasio, Milla. Solo voy de vez en cuando para entrenar mis orejas de coneja. ¿Tus orejas? Dime suscriptor, ¿cuál tomaías? ¿Eliges el pelute de Dito o eliges que Wasaka desaparezca? Dímelo abajo en la caja de comentarios. Los videojuegos te permiten vivir tus sueños más locos. No puedo creerlo, puedo obtener una vivienda asequible. Tu misión es ir a ver qué hace Dofensmith y detenerlo. Que rompa la puerta al entrar a su casa, me deje atrapar, escuche su pasado, escape y haga explotar su minador. Dale, levántate que hoy tenés junta. No quiero ir. Pero ya les confirmaste desde hace una semana. Deciles que no me dejas. Bueno, pero que sea la última vez. Ya estoy dando muy mala imagen a tus amigos. Hola, soy su novia. Alex no va a ir porque no quiero. Deja respirar a nuestro Alex. Lo venderemos. No hay nada pasando, pero de repente una niña comiendo en el recreo. Me pidieron que hiciera un video de introducción para el club de maquillaje. Cada uno puede presentar un video. Aquí Azusa, segundo año de la Academia Trinity, reportando en la batalla con el Grupo de Justicia. ¿Pero por qué con una máscara de gas? Shifumi, si me apuntas con esa cámara significa que ahora es mi turno. Entonces quieres que me quites todo, ¿verdad? ¡No es nada! ¡No es nada! Ah, Koharu, cálmate. ¿Qué acontecimiento de tu vida te sigue fastidiando hasta el día de hoy? Dímelo abajo en la caja de comentarios. ¿Cuándo compras en México? Ah, son solo 30 pesos. Ah, pero cuando compras en Venezuela. Son 30 bolívares, 30 mil, 30 millones, 30 dólares. ¿Acaso son 30 Riot Point? Coyey, ha pasado tanto tiempo. Ya eres toda una adulta. Sí, ha pasado un tiempo Amber. ¡Qué bien! Ah, literalmente eres más alta. ¿Por qué ya eres más alto que yo? Son solo unos pocos centímetros. ¿A dónde fueron a parar mis altos privilegios? ¿Nada tuviste esos privilegios en primer lugar? Yula, eres tan mala. ¡Uy, qué mal! Oye, Power, estoy bastante seguro de que tu PlayStation 5 es falsa. ¿Y qué vas a saber tu pendejo si no sabes ni leer? ¡Chale, mi amigo! Yo todo feliz jugando el juego que compré el día anterior. Pero para mi desgracia el mismo juego terminó estando gratis al día siguiente. ¡No mames, otra vez! Ah, es Rei-chan. ¡Yahoo! Es hoy tu día libre, Rei-chan. Ah, Kiyori. Yui, hoy tengo un poco de tiempo libre. ¿Qué haces en tus días libres, Rei-chan? Ah, también tengo curiosidad. No hago nada en especial. Hoy fui un poco al mar. Hoy conocí a un oponente en el mar. Era un enemigo bastante fuerte. Luché mucho pero fue una gran experiencia. Es increíble como tú peleas con enemigos fuertes incluso en tu día libre. ¿Estás bien? Dime inmediatamente si te lesionas. ¿De acuerdo? Esto es como un pasatiempo. Así que no hay nada de qué preocuparse. ¡Diablo, señorita! Y quiero una explicación. ¡No, Kiii! Tío, viendo cómo destroza en una review el teléfono que con tanto esfuerzo pude comprar. Al fin tendrás un merecido, ¿verdad, tía? Oh, linda, eres muy joven como para saber cómo funciona la justicia. Sosténgame esto un momento. Como siempre, gracias por su ayuda. Señora, hoy hace frío. Por favor, tome esta bufanda. Muchas gracias, toma. Señora, no se olvide de beber algo. Gracias por tu ayuda, toma. Señora, tenga cuidado que está empezando a llover. Sí, gracias, toma. Parece más un mayordomo que un guardaespaldas. ¿Bromeas? Es un papucho. No puede ser. Estoy fuera del top 4. Debió darle un buen final en su momento de gloria. ¿Y tú, Eren? Tuviste un buen final con Shinjeki no Kyoji. No, porque cree que estoy junto a ti. Aparece un error de PC jamás visto por la humanidad. Anunciar el resultado de los exámenes. Asusa 13 y Hanako 40. Koharu sacó 80. Asombroso, obtuviste la calificación más alta. ¿Yo saqué un 80? Por supuesto que sacaría una nota tan alta. Soy un estudiante de la elite, muy diferentes a todas ustedes tontas. Espera un segundo. Perdona, clasifique MLE y tu examen. Déjame corregirlo. En la pregunta número 3 yo elegí la respuesta 4. Yo también puse esa. ¡Wenheit! ¡WTF! A veces me pregunto cómo sería el sabor de mi cuerpo. Yo puedo ayudarte con ese problema. Yo viendo romances en serie, películas y anime. Y yo viendo romances en la vida real. ¡Mapache, qué porquería! Seremos equipo calor hasta la muerte. Antes de continuar, te invito a suscribirte y activar la campanita. Así como dejar tu like y muchos comentarios allá abajo. ¿Cómo son los villanos en los cómics? ¿Y qué tipo de traje usan en online action? Amor, tenemos que hablar. Estoy embarazado. Jaja, no tonto, no te voy a dejar. Ah bueno, entonces ¿qué quieres? Jaja, qué hijo de puta. Los niños en el Team Sonic Racing. Lo siento Cream, no puedes entrar al roster. Menores de edad no tienen permiso para conducir. Y los niños en Mario Carl, literalmente son bebés. Mario, podemos invitar a Baby Rosalina al roster. No veo por qué no. Te forje las panties que deseabas, brillarán de color azul encuentres al amor de tu vida. Sé que es la segunda cita, pero quiero saber si irías a mi casa y ver un maratón de El Señor de los Anillos versión extendida. ¿Será este mi ser amado? Así, Víbora Jack, hablas de mi hermana. Pero él es una víbora y usted una lagartija. Mamá tenía una vida social muy activa. ¿Cómo son las chicas? Traje estrellitas así, no molestamos a los vecinos ni asustamos a las mascotas. Genial amiguis. ¿Y cómo son los chicos? Traje el tanque de gas. Y yo la pirotecnia. Sí que sí. ¿Quieres verme perder en una premiación importante? ¿Verme perder otra vez? ¿Por qué no juegas conmigo, Kaelus? Estás aquí solo para ver a Kafka en bikini. A los chicos realmente les gusta eso. ¿Qué demonios? Yo también quiero ver a Silverwolf en traje de baño. ¿Qué quieres verme? Quiero decir, no me gustan mucho los trajes de baño y no soy tan grande como Kafka, así que... No me importa si es grande o pequeño, eres un lindo lobo plateado. Paca. De todos modos, ¿dónde está tío cruñón? ¿Es eso así? ¡Mi pará de horto! Hola Kaelus, ¿dónde has estado? Oh sí, 7 de marzo, solo estaba jugando con mis amigos. ¿Qué le pasó a tu cara? ¿De qué estás hablando? Mi cara sigue siendo bonita, ¿verdad? ¿Dónde estás, 7 de marzo? Estoy aquí, tú eres el ciego. Cuando ayuda a preparar una fiesta sorpresa y recuerdo que nunca me han hecho una a mí. Mi dúo y yo destrozando a todo el equipo enemigo con mil de pin. Y los enemigos viendo cómo nos teletransportamos de la nada. ¡Valió, verga! Entonces, ese es su hermano menor, él nunca interactúa mucho con nosotros, parece ser alguien que se molesta con gente como yo. Intentaré burlarme de él un poco. Oye hermanito, mira esto. Tadá, aquí está. ¿Pero qué? Oh, esa es una reacción sorprendentemente buena. ¿Es la primera vez que ves bragas? Es una vieja cocina. Chindada madre, como entraste aquí, tú nomás vienes a hacer desmadre. Órale, para su casa, y no vuelva. Cuando tu armadura no combina pero tiene los mejores stats del juego. ¡Yo puedo luchar! He fallado como mujer. Sería muy vergonzoso decir que quiero hacerlo. En cambio usaré este atuendo especial para dar a entender mis intenciones. ¿Qué pasa con el atuendo? Simplemente tenía ganas de probar algo nuevo. Bonito vestuario, te queda muy bien. Gracias, pero no era lo que quería, aunque estoy feliz de que haya dicho eso. Si esto falla, tendré que cambiar de táctica, seguiré haciendo alarde de mi cuerpo con este atuendo. Hasta que te pongas tan cachondo que tengas que hacerlo conmigo. Sigue sin funcionar. ¿No me ha reaccionado desde que tomó esa ambicina? ¿Podría ser que ya no me encuentra atractiva? Querido, ¿podrías venir conmigo por un momento? ¿Pero qué? ¿Qué sucede? La gente diciendo que seas tú mismo. Y la gente cuando ve cómo soy realmente. ¡Uy, qué horror! Quiero algo que me haga sufrir mucho. ¿Qué me recomienda? Lo mejor que te puedo recomendar es trabajar acá. ¿Qué? Bienvenida a Ayuda Mundial. Soy Oscar y seré tu asesor. Soy Oscar y seré tu asesor. Es el colmo, Erika. Siempre haces esta escena cada vez que debes pagar por algo que realmente necesitas. No es una escena. En verdad estoy sufriendo de una debilidad crónica en mi brazo. De verdad, ¿sabes? Pensándolo bien deberías usar ese dinero en esa consola nueva de Nintendo. Mujeres cuando ve a un hombre que tiene novio. Mis expresiones. Oye, ¿estoy sonriendo bien? Estuve practicando, pero no sé si lo hago bien. Entonces, quiero ver cómo has practicado ahora. Entendido. No te rías si es que me sé y mal. ¿Ya? No me reiría de ti. Muchas veces lo has hecho cuando me han pasado cosas similares. ¡Qué linda se ve! Está bien, te prometo que no lo haré. ¿Qué pasa Sagan-sama? Lo siento, es que estás re linda. Sagan-sama, nunca lo había visto así. En serio. Así es. Siempre pienso en esto en realidad, tranquila. Desde que te vi, siempre pensé así. Oye, era la mejor parte. ¿Por qué lo arruinaste? Porque todos me estaban empujando. Rafael, no puedo ver. ¿Por qué me tapas los ojos? Todos ustedes, ¿qué están haciendo ahí? El rayo de antes también fue obra de ustedes. Sí, corranme. Quien quiere este salario culero, solo recuerden esto. No le devolverán la virginidad al pollo congelado. ¡Diablos, señorita! ¿Cómo se ve el personaje femenino del anime? Ah, pero ¿cómo hacen al personaje femenino en los fanart? Cierto, cierto. Tus Pokémon se han curado, vuelve pronto. ¿Y los jugadores? ¿Me estás diciendo que esperas que me den otra paliza? ¡Gracias! ¡Gracias!